Cuando aún no existías En mis manos recibiste el poder de existir En mis manos adquieres el sentido de la vida Del amor Te formaron mis manos Naciste de mi aliento Saliste de mis manos Te formaron mis sueños Tú eres mío por siempre Perteneces a mis manos Es que un vaso de barro Puede decir a su autor ¿Por qué me has hecho así? ¿Qué estás haciendo conmigo? No tienes destreza Es que una vasija de arcilla Puede decir a su alfarero Tú no me has hecho Yo no tengo autor Eres un ignorante Tú eres criatura mía Tú eres obra de mis manos Llevas inscrita mi vida Eres obra de mis manos Jamás 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 Gracias.